Tenía competencia de señores de Aruba, Corsau, Buneiro y un team de Corsau. Muchas gracias por comenzar a Corsau y ahora vivimos en Holanda y en una competición de Holanda. Primero, contra Corsau y Aruba nos ganamos. Tercero, contra el team de Corsau Roots, nos perdieron. El resultado es que nos salió en el primer round en el segundo lugar. Y ahora está en la regla con Botinku contra el número 3 para llegar a la final. Corsau está en el número 3 y Aruba nos empató. Entonces, nos salió en la clase de EVEGA, sobre el júri, el referencia, el futuro, los reglas más profesionales, para la sombra. Nos salió en la clase de EVEGA, sobre el número 3 para llegar a la clase de Turcos, para que nos empató, para que nos pierden las penaltis. Entonces, nos salió en la clase de EVEGA, sobre el número 3 y 4 para llegar a la clase de Corsau y Aruba a la final de Corsau Roots. El torneo estaba bastante bueno. El nivel de Haltu no está en el equipo con el 8, con el 8 de la clase de EVEGA, que es un equipo muy joven, pero no puede competir. No está en el equipo más mejor que el Corsau, pero no está en la final. Llamas mucho. Simona, me recuerdo siempre que hay problemas. Aquí no hay un jambat, buscamos en la mano, entregueres, entregueres, ¿es aquí no hay un problema más? No está más mejor si no está en un pool para entrenar en la clase de EVEGA, porque cada vez que nos llegamos a un torneo, nos tenemos acostumbrados con el drive, con el botón, con el agua, con el agua, con el agua y con el agua, con el agua y con el agua y con el agua. Pero a mí me piensa que es el primer medalla que nos hagan. Pero a mí me piensa que en el futuro cada vez nos lo va a jugar para medalla. Por eso nos hagan el carril de April, que es mucho más de 19 años. Y no aprendemos más, pero es un buen mes por el nivel de número 1, 2 y 3. Y nos salen de 4, pero ahora nos hagan maduras. Nos hagan maduras. Y en la luna, cuando ven, nos estábamos haciendo una competición interna de barracudas. Y nosotros llegamos a un montante de 78 hongador de Vatapolo. Y esto crece mucho, y nos tenemos mucho duro para que nos tenemos suficiente entrenadores. Y gracias a Dios, nos tenemos muy jóvenes de edad de 16, de 17, de 18, por ayuda. Y entonces nos tenemos más, un entrenador de Vatapolo, que también nos ayuda a hacer un entrenamiento. Y así nos está manejando. Lo que está crece, nos tenemos cuatro equipos internos de 24 años, que también nos ayuda a jugar contra otros. Entonces, cuatro equipos arriba de 24 años. Nosotros somos más o menos iguales. Entonces, más vayas para jugar, más mejor para ver. Y el equipo de Cursal Roots, que está jugando competición en Holanda, para mirar y experiencia, está poniendo ganas y vayas. Entonces, no, nos queda más gente. Entonces, está una gran familia de barracudas. Entonces, todo el mundo está bien, está bien pura. Entonces, si vos te gusta, vos te sigues junto con nosotros.